¡Ay, ahora seguro se vienen a ser las amiguitas! ¡Basta! ¡No hiciste más, Barbie! ¿Por qué? ¡Hasta ya éramos amigas! Vos mismo lo dijiste. Hasta ayer. ¿Pero qué te hice ahora? Nada. Pero si tengo que elegir entre vos y Tali, me quedo con ella. Por favor, que ahora no me podés hacer esto. Sos mi única amiga en este lugar de porquería. Era, Barbie. Era. Está bien. Como digas. ¡Eh, Barbie! ¡Ah! ¿Estabas acá? Sí. Estuviste re bien, Caro. ¿Te parece? Sí. Ahora sí me quedo tranqui. Entonces, ¿de nuevo mías? ¡Obvio! Para siempre. Barbie, te tengo que decir algo. ¿Y? ¿Funcionó? Sí. Se puso contenta. Buenísimo. Yo sabía que mi plan no iba a fallar. ¿Qué te pasa? Yo te dije. No me gusta mentir. Ay, bueno. Pero fue una trampita así de chiquitita. No pasa nada. Eso espero. Se llega a enterar y me mata. ¿Y por qué se tiene que enterar? No. Mirá, lo importante es que van a seguir siendo amigas. Eso espero. Cambiá la cara. Dale. Vamos a seguir siendo amigas en secreto. Hasta que Tali me acepte. Sí, claro. Sos mi mejor amiga. Gracias, Barbie. Pero ahora me tengo que ir. Tali me debe estar esperando. Bueno, andá, dale. Después nos vemos, ¿eh? La primera parte del plan fue un éxito. Ahora falta lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!